Hola, bienvenido a Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar cómo a veces Dios nos cierra una puerta, pero nos abre una ventana. A la casa de los héroes. 1950 fue el Anus Maravilis para Yukio Mishima. En ese año escribió tres novelas. El mes pasado les hablé un poco del último de estos tres trabajos. Hoy quiero hablarles un poco del primero de estos trabajos, Set de Amor. Publicada a principios de ese año, sería la segunda novela del autor y sería la primera protagonizada por una mujer. Hasta ahora todos los libros que les he hablado sobre Yukio Mishima han tenido como protagonista un hombre, pero tiene algunos donde una mujer está a la cabeza. La historia comienza presentándonos a Etsuko, una mujer que acaba de enviudar después de pasar meses cuidando a su marido que falleció de tifoidea. Esta situación la hace mudar a la casa de los héroes. Aquí tengo que darles un poco de contexto cultural. En el Japón antiguo, cuando una mujer se casaba, era la costumbre que rompiera lazos con su familia. Así que en una situación como en esta donde muere el marido, la familia del esposo fallecido es quien se encargaría de ella. Ahora que entendemos eso, podemos comprender la nueva vida de Etsuko. La cual no será nada agradable, pues su suegro tiene dominio emocional y sexual sobre ella. Yakichi es el nombre de este sujeto y se aprovecha de la vulnerabilidad de su nuera para tener relaciones con ella en privado. Mientras que ante todo el público, se queja de que es una carga y una desgracia que su hijo haya muerto y se la haya dejado. Etsuko encuentra como único consuelo el gastar su dinero que le da el suegro en consentir al jardinero, Saburo. Ella se encuentra profundamente enamorada de él, pero él se encuentra enamorado de la criada, Mio. Esta especie de polígono amoroso donde uno va a buscar al otro de manera unilateral, va a ser la espina dorsal de la historia. En el libro, Yukio Mishima explora la sexualidad de su época, la cual realmente no ha cambiado mucho. En esta, los hombres son conquistadores del placer y las mujeres solo son los objetos que se utilizan para esto. Algo muy interesante es que toda esta historia se lleva a cabo en un poco más de un mes, en donde veremos las desgracias y alegrías de Etsuko. Haciendo uso de imágenes de gran violencia poética, que como si fuera una sinfonía, nos lleva a un clímax hasta el final. También tengo que mencionarles que existe película. La historia es de 1967, dirigida por Koreyoshi Kurahara, y es una de las joyas del cine en blanco y negro japonés. Este libro yo lo clasificaría como altamente recomendable. La historia es cautivante, y al concentrarse en presentarnos su protagonista como un ser humano, hace un excelente trabajo. A pesar de que como les dije anteriormente, solo la conocemos por unos días. Así mismo, Mishima se atreve a denunciar las traiciones de su época, que es algo muy curioso si pensamos en sus ideales políticos. Este libro lo puedes encontrar bajo el sello de la editorial Alianza, y una vez que pases la contingencia y vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado de las bibliotecas Vasconcelo o de la de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Esto es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Tú cuéntanos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia, y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátale! ¡Mátale!